En la colonia Reforma, ubicada en las cercanías del Parque Industrial del Norte, sobre la calle Oro Blanco, se encuentra la escuela primaria Emilio Portes Gil, la cual está al borde de la inundación de aguas negras, pues los problemas que existen frente a esta institución han tenido a los vecinos, docentes y alumnos con este malestar y sufriendo de este foco de infecciones. Afortunadamente, gracias a la denuncia ciudadana y a Noticias Radio Avanzado, se pudo establecer un enlace entre autoridades educativas municipales y dichas escuelas. para la solución pronta de estos problemas. Lo de ahorita de nosotros no es de ahorita, son como tres años atrás y nadie le ha dado seguimiento. El agua está en mi casa, que está enfrente de la escuela, está hasta arriba. Yo no puedo bajarle al baño ya, entonces pienso yo, si hay otras prioridades, por lo menos que junta de aguas desagüe, que saque varios camiones y nos ayude un poco por lo menos. Ya tenemos tiempo con este problema, ya nos hemos quejado, pero nadie ha venido a darnos soluciones. Tenemos promesas, muchas promesas, pero nada más en eso quedan en promesas y no han venido a darnos soluciones. Hasta el presidente vino aquí a leerles a mis niños y él pasó por las calles estas destrozadas y prometió que las iba a arreglar, pero pues prometer yo creo que quedaron en promesas.